Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil You killed a one here I need that Gas is closing Get to the new safe zone A one up there Is it still there? Yes, I can't see it inside ¿Quién está dentro, loco? ¿Quién viene? Si se ha cortado, fue otra cosa. Pero lo compró, lo compró. Lo compró, se puede ver con su banda que estábamos aquí atrás de él. Marking Waypoint Coordinates. Vuelve allá, vuelve allá. Marking Waypoint Coordinates. ¿Quién viene? Fijado, este maldito fucking lagueo, Dios mío. Pero que, el otro lo compró aquí. Vime station. Compuñueve, compuñueve. Compuñueve y cómpralo. Se puso la corona, se puso la corona. ¿Qué pasa, loco? No, no, no. No, no, no. Más caja ahí, no. Ten cuidado. Friendly UAV overhead. Déjame buscar el... o buscar el Jove Te lo dije A la puerta de la ventana de aquí Ven a esta ventana ahí Marking waypoint co-ordinates No estoy con la mala mano, no estoy con la mala Te eliminaste el target más querido, buen trabajo No me voy a meter Tienes Imagina Enemino de UAV entretenido No me voy a meter Enemino de UAV entretenido Te estoy con la cara Yo estaba ahí, no? Ya está ahí con los chicos Loco, yo estoy haciendo más que el diate loco Yo estoy bailando las lambadas, el merengue Y esto todo Ya hay, ya hay, ya hay ¡Ah! ¡Ya hay, ya hay, ya hay! ¡Enemies cross, destruy! ¡Incoming! ¡Quite cover! ¡Muy, muy, muy, muy! ¡No puedo ir de ahí! ¡Ah, ahí arriba! ¡Ah, ahí arriba! ¡Ah, ahí arriba! ¡Puta! Ahí está Ahí está Hay otro, hay otro, hay otro Hay otro, hay otro Está por ahí Está aquí, está aquí ¿Dónde? ¿Ahí? Yo bajé No, no, no 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 No El Yo tengo más Máscara Te mataré ¿Y quién? Gas is closing, get to the new safe zone No Vamos a comprar Selfie Vy Tenemos que comprar Selfie Vy Y si, you're crazy Máscara Máscara Mira, está haciendo un Vy Allá adelante Yo tengo un Ibi A mí, a mí, a mí Yo tengo una Máscara Voy a comprar un Selfie Vy Wifi, está haciendo un Vyton ¡Vamos acá delante! ¡Rona mira! ¡Se teletransportado terminó! ¡Se viva! ¡Enemy UAV, overhead! ¡Oh sí, adelante en el Dynastry! ¡Están haciendo un recon! ¡Tienen caídas! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá, vengo allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Sí! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Poderoso! ¡Vamos allá! Era bueno aquí, era bueno ahí donde se metió Se metieron dos, vea hay tres Hay otro allá Hay otro atrás, hay tres, hay tres Si no son dos esquivos por ahí, yo sé que hay tres Ah, pero me dio un by station ahí mismo Vamos a coger adelante, vamos a coger adelante No, 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 esperate que ellos se pueden salir por aquí Los que se han ido de arriba, tranquila fiera Copy, moving to destination Disregard, don't bother Tienes que tener un puente para comprar Oh, se, se, al tanto disparando, ya, ya Tranquida, tranquida No, no, que están disparando de cerca también Están abriendo puertas aquí Están disparando de ahí, loco, me lo están esperando a nosotros también Mira, el tipo abrió la puerta aquí Ya, 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 ya ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, pero que no ha matado! ¡El diablo! ¡Eso sí corta chiquito! ¡With me! ¡Corta chiquito! ¡Friendly U.S.!! ¡A la end! ¡Ya hay 2 goals! ¡Ya hay 2 goals! ¡Ya hay 2 goals también! ¡Hay gente en la torre! ¡Setting rally point! ¡Suscríbete al canal! ¿No? Va bien No se pongan a disparar, señores ¿Qué hacemos? ¿Nos vemos aquí en la pared? ¿Qué están hablando conmigo? El building de la pared. El otro building, ajá. Yo con el paquete este de tradición, loco, para los Blue Queens. Le damos la vuelta. ¿Tú está en el pecho de un fiel? Ok. ¿Eso le hizo más el que te hace, verdad? Ok. Fui yo, fui yo. Yo entré, yo entré. Yo entré. Sí, yo entré. ¡Vamos! 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 ¿Y tú quieres poner hacia allá? ¡Vamos! 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 Tapi el agente para la derecha. ¡Is de aquí! ¡Destination Mark! ¡Frag out! ¡Vamos! Están aquí. Loquють son salen. ¡Vamos! No, 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 no. Y ahí hay uno, o ahí hay uno. No sé, el radar sale. Oh, shit, de lo para allá, de lo para allá. Están atrás, bebo, a la derecha hay uno, bebo. A tu derecha, a ja, para allá, para allá, para allá, para allá, para allá. Cuidado. El que me mató fue allá allá abajo, del otro lado. Se están matando allá abajo, se están matando allá abajo. Más otro de ellos. Abajo el fin. Me mató. ¡Oh, no, no, no! ¡Reload, reload, reload! ¡Loto, loba, loba! ¡Sube, sube, sube! ... Ok Uno tiene a Selfievie. Tiene a Selfievie... ¡Vbe, vbe! ¡Mátalos, rematalos que tiene a Selfievie! Ok ¿Qué dan? ¿Qué dan, qué dan? ¡Hue, una, street! ¡No le grita, déjelo, tranquilo! ¡Fuego! ¡Cállate ahí! ¡Cállate ahí! ¡Mira para mí ahí! ¡Ahí ahí ahí! ¡Cállate! 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 ¡No creo que hay una cosa! ¡Se va! ¡Esto se lo ve como está! ¡Se lo vean! ¡No vamos! ¿Cómo puedo ahora? ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Bueno! ¡Está muy bien! ¡Cállate! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡GiGi! ¡GiGi!